Metal Deck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, en una presentación de Al Oído. Bueno, mi querido Demar Córdoba, aquí pasan las cosas que supuestamente no van a pasar. Lo primero que se dijo cuando los taxistas protestaron y bloquearon unas vías y pusieron el grito en el cielo por el aumento en los combustibles, era que a ellos no se les podía dar un tratamiento diferencial, no había manera de hacerlo, que eso era impracticable, impracticable económicamente y inaplicable desde el punto de vista logístico. Y ahora lo que parece es que los taxistas no van a tener aumento de precio en la gasolina. Eso, ¿cuánto significa en dinero y cómo se aplica y cómo se maneja y quién lo maneja? ¿Usted se imagina ese enredo? No, no, no. Doctor Fernando, el enredo es monumental porque aquí no cuentan las cosas como son. Aquí parte de la información se la reservan o la manipulan de tal manera que la gente queda perdida. El 25 de agosto, el viernes, en la Casa de Nariño, se llevó a cabo una reunión entre el gobierno y el gremio de los taxistas para implementar unas mesas técnicas y evaluar alternativas para generar arribos a los conductores de los taxis. ¿Con qué objetivo? Evitar que ayer salieran a protestar en las calles de Colombia. Ese fue el objetivo. Lo que no entendieron los taxistas es que no hay tal rebaja ni tarifa diferencial, ni les van a cobrar menos que los demás. Eso no es verdad. Lo que pasa con los taxistas, doctor Fernando, es que de aquí en adelante, los 1.800 pesos que falta por incrementarse en el precio de la gasolina, no se los van a cobrar. Sí, es una rebaja para ellos, además. Es una rebaja para ellos. Les van a rebajar 1.800 pesos. ¿Y quién maneja eso? ¿Quién maneja eso? ¿Por qué hago la aclaración, doctor Fernando? Porque creían que les iban a quitar 3.000 pesos ya por eso. O sea, la tal rebaja efectiva hoy no la van a recibir, ni la están recibiendo, ni la pueden recibir por una razón elemental. Hoy tenemos un precio de gasolina de 13.564 pesos y ese es el que seguirán pagando. Punto. Precio que está en 13.564. Y recordemos que en octubre del año pasado el precio del galón de gasolina en Colombia era de 9.339 pesos. Hoy de 13.564. Ahora. Es decir, un 40% de aumento. Un 40% de aumento, pero vea usted los problemas, doctor Fernando. En Colombia se calcula que hay unos 240.000 taxistas. Taxis, perdón. Taxis. 240.000 taxis. El gobierno dice que a través de los sistemas de revisión tecnomecánica, donde está la información de los vehículos, se puede tener certeza de cuánto consumen los vehículos por ciudad. Entonces, ya el gobierno está haciendo unos cálculos para ver cuánta gasolina consumen los taxis en Medellín, cuánta en Cali, cuánta en Bucaramanga. Ese es el cálculo que está haciendo el gobierno en este instante. Para tomar unas partidas de dinero, ¿cierto? De subsidio y ponerla en cada una de esas ciudades. Pero además, el ministro del transporte, don William, dice que lo que se tratará de hacer es darle a la gente un chip o un código para que pueda ir a tanquear. Porque pues es muy difícil poner dos o tres bombas para que surtan de combustible a los vehículos. Entonces, que la gente va con el chip, tanquea y listo. Usted ya quedó tanqueado. ¿Y qué le garantiza a usted que tenga que ir a repostar, ir a tanquear de nuevo? Pues no lo puede hacer. Usted ya tanqueó. Ya tanqueó una vez. Y el histórico dice que usted, con esos 60 mil pesos de gasolina, debe trabajar todo el día. Ese es el primer problema que le crean a los taxistas. Pero además, esto es partiendo de la buena fe de que no va a pasar nada más raro. Pero además, ojo con este detalle, doctor Fernando. De esos 240 mil taxis que hay en Colombia, por lo menos 40 mil taxis son taxis eléctricos. ¿Por qué los meten en la ecuación? Pero ojo a este otro dato. Hay más de 60 mil taxis en Colombia que son híbrido, gasolina y gas. ¿Qué va a pasar en ese caso? Porque si el taxista quiere ir a ponerle gasolina a su carro, que es a gas, y que recibe los dos combustibles, pues lo puede hacer. Y voy a pensar de muy mala fe. ¿Qué tal que esa persona diga, bueno, aquí hay un desbare, ya el negocio no es transportar gente, sino vender gasolina. Entonces le pongo gas, manejo con gas y lleno el tanque de gasolina y revendemos la gasolina. Se me ocurre a mí pensar muy mal. Están creando una situación, doctor Fernando, que ni ellos mismos la han entendido. Y yo creo que el mejor precedente del desorden con el combustible se vivió en la zona de frontera de Colombia con Venezuela, donde esa tarifa diferencial lo que contribuyó fue a un problema de contrabando de combustible feroz en la zona de frontera. Y que no fue fácil. Por esos eventos de creer que la tarifa diferencial, en cambio de aliviar y ayudar, realmente lo que causaba era una especie de mafia subterránea en la economía. Y aquí estamos proponiendo pues algo muy parecido. Demar, pero es que estamos a unas horas de que esto se tenga que cumplir. Hoy es 29 de agosto y el primero de septiembre sube el precio de la gasolina para todo el mundo, menos para los taxistas. De manera que en 72 horas tiene que estar resuelto el tema. No. ¿Dónde tanquean los taxistas? ¿Cuántas veces pueden tanquear al día? ¿Qué sabe la gestación de servicio si le vendió a un taxista o si le vendió a Demar Córdoba? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se hace esa diferencia? ¿Cómo se establece? Es donde dice el gobierno que le va a dar a cada uno un código de barras, un chip para que pueda hacer el tanqueo. Pero ese procedimiento de poderle otorgar, aunque esto es virtual, ¿no, doctor Fernando? Esto sería a través de una aplicación, a través de un celular, donde se le puede presentar al bombero en la estación de servicio. Pero ahora miremos el problema de las estaciones de servicio. ¿Cómo van a regular el asunto? Las máquinas están calibradas y tienen un cobro. Cuando vaya el taxista, ¿qué van a hacer? ¿Van a destinar una de las surtidores de combustible con el precio diferencial? ¡Qué horror! No, esto no es tan sencillo como lo pintan. No, 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 no. Qué sencillo. Este es el enredo de los enredos. Y estamos a 72 horas de que se empiece a producirse. Y después, a 30 días de que se produzca para el nuevo aumento de 600 pesos y para el otro de 600 pesos, porque tenemos 1,800 pesos por delante de aumento de la gasolina para todos los cristianos. De manera que los taxistas no tendrán ese aumento, pero todos los demás sí. ¿Cuánta gente es la que trabaja con su carro? Y que vive de eso, de ese negocio. Yendo de aquí para allá a bueno. Esos estimativos del ministro son una cosa curiosa. El ministro, yo no sé si es quien nunca ha montado en carro, no conoce un carro, pero aquí hay cosas elementales que uno a cierta edad entiende, doctor Fernando, y puede diferenciar. No es lo mismo un taxi, lo llamamos zapatico, estos taxis pequeñitos. Un zapatico que puede tener un motor 1,000 o 1,200 que un taxi Kia que puede tener un motor 1,500. No es lo mismo. Entonces, pensar que el consumo de combustible en los taxis es exactamente idéntico, uniforme, es una barbaridad. Por lo que no se puede obligar a una persona que solamente puede tanquear al día 6 o 7 galones. Eso no es posible. Pero además, parte del supuesto que los taxis funcionan 12 horas al día. Y resulta que no, muchos taxis funcionan. Eso es un negocio. Funcionan 24 horas al día y tienen dos o tres personas que utilizan el carro para poderlo poner a funcionar. De verdad, no está inventado. Usted lo dice muy bien, doctor Fernando. Estamos a 29 de agosto. En un par de horas realmente esto tiene que entrar a funcionar y el gobierno no sabe cómo lo va a hacer. En un par de días. Bueno. En un par de días, sí, señor. Muy bien. Están agarrados Ingrid Petancur y el doctor Lucio con Petro, ¿no? Que estuvieron muy cercanos allá en Europa y entonces se conocen bien. Y Ingrid contó cómo había conocido a Petro fuera de sus cabales en una condición lamentable que probablemente sea la misma condición que tenga cuando se pierde aquí en Colombia una y otra y otra y otra vez. Cuéntenos de ese zafarrancho. Pues vea, doctor Fernando, durante la entrevista que le entregó Gustavo Petro, que muchos han tildado de pulir reportaje y les halló toda la razón porque parecía muy concertada entre las respuestas que daba el presidente Petro y las preguntas que hacía Daniel Coronel, Gustavo Petro contó un episodio o trató de aclarar y no aclare tanto que oscurece, aclarar un episodio de cuando Ingrid Petancur y Carlos Alonso Lucio lo visitaron en su casa en Bélgica y lo encontraron en un estado deplorable tirado en el piso en la sala de su casa. Ante esa pregunta, Gustavo Petro contestó de esta manera. Veamos y escuchamos. Yo lo que hice fue irme a la universidad que había ido, a Leogaina, y meterme a estudiar entre los jóvenes. Yo era un poquito menos joven. Y ver las nuevas ideas. Y llegaron. Estaban. Había toda una discusión ahí, pronteada, que tenía que ver con el reequilibrio con la naturaleza y otro tipo de sistemas económicos que lo permitieran. Entonces, eso que cuenta Ingrid es mentiras. Incluso a mí no me gustó ello porque llegaba con Lucio que eran novios en ese momento. Me rompieron una cama. Ingrid estaba completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Ese comentario sexista, ese comentario, pues un poco decoroso, ¿no? Porque aquí viene el comento a hablar de la relación que tenía Ingrid y Carlos Alonso Lucio. Bueno, pues vea usted, ha significado el silencio de los feministas en Colombia, que solo son feministas para ciertas causas y no para defender a Ingrid Betancourt, que es una señora, una dama que merece todo el respeto y que ha sido maltratada por Gustavo Petro, quien en las últimas horas decidió irse lanza en ristre contra Ingrid nuevamente. No le bastó con decir lo que acabamos de escuchar, sino que también le dedicó un trino a Ingrid Betancourt, donde la trata, pues, ahora, pues, de mentirosa frente a las afirmaciones que ha hecho Ingrid Betancourt. Escribió Gustavo Petro en las últimas horas. Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida. Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales. Le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino calumnia. Una actitud así solo puede provenir de una mala persona. Es lo que escribe Gustavo Petro de Ingrid Betancourt. Pero Ingrid Betancourt le contesta, doctor Fernando, Presidente, explique cuál es la calumnia. Es de dictador tachar de delito la verdad expuesta, no más cortinas de humo. El país espera que cumpla con sus obligaciones y diga la verdad, que nos haga avanzar y no retroceder entregándole el país a las mafias que lo financiaron. Le escribió Ingrid Betancourt. Pero ¿entró a terciar en todo esto, doctor Fernando? Carlos Alonso Lucio también. Ah, caramba. Sí. Él también salió a despejar este zafarrancho que se armó entre Ingrid Betancourt y Gustavo Petro. Y esto fue lo que dijo en las últimas horas a un medio colega a Revista Semana respecto de la afirmación que había hecho de Ingrid, la respuesta de Gustavo Petro y esto es lo que tiene que decir Carlos Alonso Lucio. Yo sé que Carlos Alonso nos dice lo que dice Ingrid, es verdad. Descríbame usted su imagen que recuerda. Ayúdeme con eso. Recuerdo que llegamos, abrí la puerta del apartamento en que vivían en Bélgica, lo abrió la exesposa de Petro, Mariluz, y sí, estaba Petro tirado en el piso como de la sala de un apartamento pequeño y no pudimos adelantar, digamos, el encuentro, la conversación. ¿Por qué? Pues porque estaba totalmente desconectado de la conciencia y sencillamente nos fuimos, nos fuimos y quedamos de vernos después y efectivamente conversamos y nos vimos después, tema del que nunca se habló. Pero eso fue lo que ocurrió, que es, pienso, hasta donde leí la entrevista y escuchado el planteamiento de Ingrid, es exactamente lo que cuenta Ingrid. Llegamos y no podemos... Bueno. Entonces, le quiero sumar... Lo encontraron inconsciente. Pero no pueden identificar qué le pasaba, Ingrid fue más allá, Ingrid sí, deja entrever en sus declaraciones que estaba bajo alguna sustancia que no era propiamente... Pero por supuesto, pero por supuesto... Pero si faltan dudas, porque es que el presidente Gustavo Petro dice que Ingrid lo calumnia. Doctor Fernando, me traslado a la autobiografía del presidente Gustavo Petro. Le leo lo que dice una de las páginas de su autobiografía. Con una amiga colombiana y aquí les presento a ustedes en pantalla para que puedan leer lo que voy a presentarles. Con una amiga colombiana exploré incluso el consumo de algunas drogas. La experimentación con las sensaciones, el viaje hacia el interior, hacia lo profundo, desligado los nexos de la sociedad, de mi propia lucha y vocación. Trataba de explorar los nuevos rincones de una geografía interna. Exploré también las músicas del mundo, las raíces étnicas del universo, exploré las calles, los rincones, las piedras, etc. Eso lo escribe el presidente Gustavo Petro en su biografía. Autobiografía, además. La autobiografía, bueno, muy bien. Ese es el presidente que tenemos. Bueno, Demar, y cosas muy graves vienen, ¿cómo le parece? Pues, Laura Saravia ahora en prosperidad social. Ah, el premio, el premio que le dan por el comportamiento que tuvo. ¿Y qué pasó con el suicidio del coronel? ¿Qué pasó? Eran cosas tan graves las que había de por medio en ese historial que el coronel prefirió suicidarse a enfrentar las circunstancias. Y ahora la señora es la directora de prosperidad social. Lo que hacía antes Susana Correa con lujo de competencia. ¿Cómo le parece? Pues, vea usted, este es, yo no sé si llamarlo el premio o cómo se le llama a esta decisión tomada por el gobierno Petro, pero pues, Laura Saravia nunca salió del gobierno. Nosotros aquí lo dijimos muchas veces. Laura se mantenía trabajando muy de cerca con el presidente Gustavo Petro, quien manejaba su agenda. No sé si se la siga manejando, porque, igual, lo del incumplimiento de Petro es ayer y hoy y siempre. Eso no ha cambiado. No podemos decir que el cambio de Laura Saravia lo ha hecho incumplir sus citas. Lo cierto es que a Laura Saravia le dan el Departamento de Prosperidad Social porque quien estaba en ese cargo, que es la señora Ruszynski, sale para convertirse en la jefe del gabinete. Cielo Ruszynski ocupa el cargo de Laura Saravia y Laura Saravia ocupará el cargo de Cielo Ruszynski en el Departamento de Prosperidad Social. A esta niña que tiene como experiencia de laboral haber sido UTL de Armando Benedetti y luego haber sido secretaria privada del presidente Gustavo Petro, le acaban de entregar una entidad, doctor Fernando, que tiene a su cargo una asignación de 18 billones de pesos. De ese tamaño es el DPS. De manera que de manejar las cajas de cartón que nunca se supo que contenían pasa a manejar un presupuesto de plata que es de todos nosotros, de todos los colombianos, de 18 billones de pesos. Muy bien. Que es todo el sector, por supuesto. Solamente a primera mano, a primera mano, para este año la entidad tiene cerca de 11 billones de pesos en presupuesto para ser manejados por Laura Saravia. Sí, no estamos hablando doctor Fernando ni de los 3 mil dólares, ni los 7 mil, ni los 14 mil, ni los 3 mil millones que dijo alguien en revista Semana el otro día. Estamos hablando de mucho dinero, más de 10 billones de pesos. Bueno, y ella qué competencia profesional tiene, que es Laura Saravia, es economista, que es administradora de empresas. Laura Saravia es, entiendo yo, a ver si hasta donde mal no recuerdo, ella es politóloga, estudió ciencia política, ya le confirmo porque sí, ella no es, ni era abogada, ni era economista. Una joven, ella está rozando los 30 años de edad o 29 años, cosa por el estilo. Pero sí, evidentemente como economista no es doctor Fernando, eso sí. Bueno, pero averiguemos qué es. Estudió ciencia política, tiene una especialización en marketing político. ¿Ciencia política en dónde? No me aparece aquí en su perfil donde estudió ciencia política, una especialización en marketing político, otra en comunicación política. Bueno, eso es lo que ella estudió. Bueno, qué capacidad tiene para manejar 16, 18, 11 billones de pesos. Un despropósito, pero bueno, en eso estamos, en eso estamos. En su perfil de LinkedIn aparece que, bueno, qué cosa curiosa, no lo tiene actualizado. Ella fue asesora de comunicaciones en el Congreso de la República en julio del 2020, asesora legislativa en el 2018, esto ha sido con el partido de la U, claro, con Armando Benedetti, trabajó para el partido de la U directamente, hizo prácticas en el Ministerio de Defensa Nacional, es egresada, dice que tiene, aquí aparece como maestría, maestría en la Universidad Externado de Colombia, comunicación política, maestría, perdón, especialista en marketing político, universidad externado, tiene un curso en orientación y seguridad y defensa en la Escuela Superior de Guerra y a ver si me muestra, sí señor, aquí está, Universidad Militar Nueva Granada, profesional en relaciones internacionales y estudios políticos, relaciones internacionales y asuntos exteriores. ¿Eso es una carrera? En el, sí señor, empezó en el 2011 y se graduó en el 2015. Bueno, eso es lo que es Laura Saravia y ahora va a manejar billones de pesos del presupuesto nacional a través de prosperidad social, Virgen Santa y bendita. Bueno, el nombramiento de Fondo Colombia en Paz, ¿eso qué es? Fondo Colombia en Paz, doctor Fernando, es uno de esos fondos que maneja la plata para el postconflicto y la reintegración. Daniel Briseño acaba de revelar que el excongresista Wilmer Leal Pérez, que fue hombre clave en la política de un sector de la izquierda en Colombia y a quien le, a Wilmer, le cancelaron su matrícula como estudiante maestría en la Universidad Externada de Colombia por fraude en el año 2017, ahora es el nuevo director del ejecutivo del Fondo Colombia en Paz del pregobierno del presidente Gustavo Petro. Tienen talento que buscar gente que hay, Dios mío. Que debe manejar una cantidad de recursos importantes. Una persona que ha cometido fraude. Muy bien. Ay, Dios mío. Pobre país. Pobre país. Y está, se nos queda por fuera la denuncia de Hernán Cadaví sobre las movidas de Petro con sus subalternos. Cambia ministros, cambia viceministros, lo cambia todo, todos los días. Nombra aquí, nombra allá, destituye gente, la manda para otros sitios, en fin, la locura, la locura. Ha pasado un año, el año recuerde de la Gras de Letá, que fue la que se le acabó a Petro. Ahora sí, a vivir de lo que tenga, de su prestigio y de sus realizaciones. La gente se indigna, como con esto de la gasolina, mil ochocientos pesos más por galón de gasolina. Para que haga la cuenta, querido oyente, de lo que eso le va a costar y de lo que eso significa. Sube o baja el precio en el exterior, eso no importa, eso no importa. Está definido que son mil ochocientos pesos más a la vuelta de un par de meses, porque el primer aumento se hace en septiembre, el segundo en octubre dentro de un mes y el tercero en noviembre dentro de dos meses. Usted tendrá que pagar mil ochocientos pesos más por galón de gasolina. Muy bien. Y Petro vuelve hoy a Colombia con otro título de honoris causa, ¿no? Se supone que hoy vuelve a Colombia. No hemos tenido noticia todavía de la agenda del presidente para el día de hoy, pero sí, señor, de acuerdo con el permiso que solicitó al Congreso de la República, el presidente debe estar regresando hoy al país. Después de haber recibido ayer el título de doctor honoris causa en la Universidad de la Paz, no de la Paz Bolivia, sino de la Paz, porque así se llama, que es una universidad de Naciones Unidas en Costa Rica. Ayer lo escuchamos en un discurso de esos que él sabe, hizo el echarse de 50 minutos, donde más o menos nuevamente se presenta como el gran salvador del mundo. Es un hombre que le apuesta a la paz mundial, para no decir otra cosa. Eso puede ser lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo.